Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Pero no sé si ustedes tienen conciencia de haber fabricado alguna vez un inútil. No crean ustedes que es muy difícil fabricar un inútil. Es mucho más fácil fabricar un inútil que fabricar una persona que sea útil y creativa. Le voy a poner varios ejemplos para que ustedes vayan viendo lo que quiero decir con esto. Hablo de un señor que en su familia, su padre, siempre era un padre muy violento. Era muy violento y siempre le trataba de que era un inútil. Se lo decía, eres un inútil, no sirves para nada, te voy a domar, te voy a domar. Esto se lo decía desde que era niño, desde que aprendía las tablas de multiplicar. Esto es su padre. Era un hombre violento que necesitaba para sentirse él mismo con algún poder y con algún prestigio personal, humillar y realmente desprestigiar a los demás. La madre de este señor era otra cosa muy diferente. Se sometió a su marido y con su hijo ella lo quiso castrar. De hecho lo castró. ¿Qué quiere decir que lo castró? Que por ejemplo siempre le decía, ahí no te preocupes, tienes que ser buenecito, no te enfrentes a nadie. Si el niño, por ejemplo, tenía un problema en el colegio y tenía que enfrentarse a otro niño y defender sus derechos y su persona y su físico, la madre decía, ay no, 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 no. Con lo cual todo ese no, toda esa influencia de la madre, ese modelo de la madre sobre él, sobre su capacidad, sobre su iniciativa, su fuerza, su capacidad de tomar iniciativas, todo eso la madre lo fue castrando y lo convirtió en un niño buenecito. Buenecito, pues que no podía defenderse ante la vida, que los demás lo humillaban, que se reían de él, que lo trataban de inútil, que lo humillaban a todas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un caso. Otro caso. Un señor, aquí vendría muy bien volver a explicar lo que Freud habla del Edipo. Este señor, yo diría que tiene bastante odio hacia su padre. Sin embargo, su madre para él es una maravilla de mujer. Digamos que su madre, que no pudo querer a ese hombre, que era su marido, tomó a su hijo como objeto de amor y lo tomó como objeto de amor. Esto ocurre muchas veces. A veces cuando los padres o las madres no pueden tomar como objeto de amor al marido o a la mujer, toman como objeto de amor a un hijo o a una hija, y la convierte en un objeto de amor incestuoso, como un objeto de amor de deseo, aunque este deseo sea inconsciente, y lo castran para toda la vida. ¿Por qué? Porque ese deseo hace que el chico o la chica no pueda progresar, quede fijado, quede fijado a ese deseo, a ese amor incestuoso, a ese deseo, o más que amor hacia el padre o hacia la madre, y no pueda progresar psíquicamente, y por tanto, al no progresar psíquicamente, no puede hacerle después frente a la vida. Este es el caso de este señor. Otro caso. Un profesor tiene el clásico modelo de SSS, el sujeto del supuesto saber, como diría Lacan, él cree que tiene el saber, y por tanto, va al colegio a darle ese saber a los alumnos. Los alumnos son como una especie de continente, donde él va a poner todo ese contenido que él tiene en la cabeza y en sus libros, etcétera, etcétera. Y ese es su modelo, y llega allí todos los días, con ese modelo, y los niños allí escuchan, y los jóvenes, incluso hasta los universitarios, y meten dentro de sus cabecitas todo eso que el profesor, o el catedrático, o el maestro, les está diciendo, y ahí se acaba todo. Pero ese profesor, ese profesor, está convirtiendo, haciendo eso a los niños, en inútil. De alguna forma los está convirtiendo, aunque les dé mucho saber, incluso aunque ese saber luego les sirva para la vida, los está convirtiendo en inútil. ¿Por qué? Mire, porque ese modelo educativo, hay que cambiarlo. Eso ya está más pasado que, vamos, que el queso de vaca. Está más pasado, está pasado completamente. ¿Qué hay que hacer ahora? El profesor tiene que ser otra cosa. En el siglo XXI no se puede ser ese tipo de profesor. Eso está ya, está completamente caducado, hombre, caducado. ¿Qué hay que hacer? Conocer a sus alumnos, saber cuál es la personalidad de cada uno, cuáles son sus deseos, sus temores, sus miedos, su personalidad, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué motivaciones tienen, qué familia tienen, qué contexto viven. Todo eso, el profesor tiene que implicarse en todo eso, y para eso tiene que cambiar ese modelo de SS del sujeto del supuesto saber que es el profesor y el alumno, pues el que no tiene ningún saber y al que se lo voy a meter todo por ahí por su mente, ¿no? Así como un embudo, bum, 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 bum. Eso es lo que tiene que hacer. Y dedicar mucho más tiempo a eso. Mire, en una clase donde cada alumno, cada alumno, cada alumno no sienta el éxito, esa clase es un fracaso. Pero no crean que estoy pensando en la palabra éxito, en el sentido vulgar de la palabra, en el sentido profundo de la palabra, en el sentido de cada ser humano, sienta su capacidad, sienta su dignidad, se dé a sí mismo bien, tenga un gran amor a sí mismo, porque en ese devenir de cada clase, en esa clase, él se sienta bien, se sienta a gusto, se dé cuenta que está progresando en todos los aspectos, no solamente en el sentido del saber, sino en el sentido de socializarse con los demás, de saber relacionarse, de saber ver el mundo, de comprender este mundo, cuántas cosas inútiles se les enseña a los alumnos. Yo que fui maestro durante un año, lo sé muy bien, porque yo estuve en un colegio, y era un colegio grande, muy grande, y he asistido a reuniones de evaluación, y a muchas cosas, y sé cómo funciona todo eso. Yo lo viví, sé lo que es eso. Y le voy a decir una cosa, todo eso es un auténtico fracaso colectivo de los colegios, de la dirección, del claustro de profesores. Si los profesores no son capaces nada más que de hacer eso, más vale que se vayan a plantar patatas al campo. Ese modelo de SS ya no sirve, está pasado. Y ustedes, profesores, maestros, tienen que estrujarse un poquito la cara, y formarse un poco mejor, y leer un poco más. Han habido por ahí excelentes pedagogos y pedagogas que han aportado montones de ideas buenas que ustedes pueden pensar. Pero no pueden seguir ese modelo. Tienen que meterse en una clase y decir, tengo que hacer que esta clase vibre, que sienta la pasión, que sienta el entusiasmo, que sienta el éxito, que sienta la alegría. Y eso no se puede hacer con ese modelo. Allí los alumnos, sentaditos en su mesa, así, quitecitos, y el que no, a la calle, y el que no, y una clase y otra clase, y pasando temas del libro. Claro, ya se lo dan todo hecho. Estos libros maravillosos que venden ahora, donde todo está hecho, todo está muy bien hecho, muy bien explicado, y los ejercicios. Madre mía, todo para no pensar. Todo para que la gente no piense, cuando en realidad valdría mucho más que dieran la cuarta parte de esos temas y enseñarles a pensar. Yo recuerdo, yo por lo menos tenía la pretensión y el deseo de enseñar a pensar a mis alumnos. Yo hacía auténticas diabluras, por llamarle de alguna forma, en mi clase. Una vez puse la clase en forma de plaza de toros, porque la clase tenía, entra el director de básica, yo he dado básica, di primero los cursos tercero y cuarto, y luego séptimo y octavo. Y entra un profesor, el director de básica, y me dice, así muy serio, ¿parece esto una plaza de toros? Digo, sí, digo, solamente le falta el toro. Y mirándole así a los ojos, pues seguramente entendió que el toro era él. Lo único que le faltaba eran los cuernos. Pero bueno, toro era tera marinera, aquel señor. Era más toro que los que salen a la plaza de las ventas de Madrid. Entonces, este profesor está convirtiendo a sus alumnos en útiles, porque una persona no es solo aquel que sabe. No, no es solo aquel que sabe. Es aquel que sabe transformar el mundo, cambiar el mundo, convertir este mundo en algo bueno. Eso es una auténtica persona madura. El otro, el que sabe mucho y aplica ahí. Ese es un ignorante total, hombre. Eso es la ignorancia. La ignorancia que nosotros hemos convertido en sabiduría, pero que no es sabiduría, es ignorancia. Bueno, ese es otro ejemplo. Mire, otro ejemplo. Un señor está lleno de miedos. Bueno, yo creo que no he tenido en mi vida un paciente que tuviera más miedos que este. Buah, no se pueden ustedes imaginar. Él creaba miedos, tenía una poderosísima capacidad de crear miedos. Le decía en el trabajo no sé qué, y decía, pensaba, va a pasar esto, va a pasar lo otro y aquello, y cuidado, iban a venir, yo sé que han dicho, y hablaba con los demás y tal. ¿Por qué? Mire, su padre, un hombre absolutamente autoritario. Por ejemplo, le decía a su padre, tenían un chalé en el campo y tenían una piscinita, y le decía a su padre, limpia la piscina. El niño, o ya no tan niño, 10 años, por ejemplo, se ponía con esta, no recuerdo cómo se llama esto, con el que se sacan de la piscina las cositas que caen. Llegaron los padres y decían, ¿pero qué has hecho? ¿Has hecho? Eso está mal. Fíjate, allí queda un poquito así, un cachito de hoja de árbol que no lo has quitado. Lo trataba de inútil. Una vez, cuando ya era mayor, cuando ya era adulto, hizo un muro, un muro que aquello, según me explicó el paciente, y yo lo estaba viendo, aquello no se lo llevaba ni la riada del siglo. Y su padre llegó, no sé dónde, por la tarde del final, pero ese muro, bueno, el muro era una obra de arte, el muro que había hecho este señor. Y sin embargo, su padre no lo veía bien. Nunca le dio un elogio, ni le dijo, eso está bien, ni le dijo, tiene buenas capacidades, ni elogió nada, ni fue un modelo, un modelo que elevara su amor propio, su autoestima, su dignidad, su inteligencia. No, que le aprendiera a quererse a sí mismo. No, le ridiculizaba siempre. Y su madre era una mujer. Mire, cuando se iba, cuando estaban en el colegio y se iban a una excursión, su madre se quedaba siempre llorando. En vez de alegrarse de que su hijo se fuera con los demás niños y con los profesores de excursión a pasar un día a gusto, ella se quedaba siempre llorando. ¿Por qué? Porque cuando, cuidado con esto, cuidado con lo otro, que te va a pasar esto, cuidado, no sé qué, que va a parecer un elefante, un león, un tigre, ¿no? Y el niño se llenó la mente de miedos. Cada cosa, aprendió a que cada cosa que iba a hacer podía estar, tener 50.000 miedos. Y se convirtió en un adulto inútil, lleno de miedos, que no ha podido llegar a nada de lo que quería. Que tiene este señor, tiene unas cualidades excepcionales, en muchos aspectos, y sin embargo, está trabajando de peón. De peón porque podía haber llegado a lo máximo, pero a lo máximo de cualquier cosa, de varias cosas que le podía haber hecho. Y se ha quedado en un simple peón, que repite todos los días, un mismo trabajo, que no requiere ninguna habilidad especial, y que lo podría hacer cualquiera. Este es otro caso. Todavía le hablo de otro caso. Recuerden ustedes que le hablé de un caso que se llamaba Caso Pagore. Aquella mujer había convertido a su marido en un inútil. Su marido tuvo un problema, un problema de salud, y ella, entonces, claro, se tiró sobre él como una tigresa, y como ella necesitaba tener todo el poder, y toda la iniciativa, y hacerlo todo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, pues para eso tenía que convertir al otro que había de él en inútil. Y entonces, aprovechó esa ocasión de que su marido tuvo un problema para entonces convertirlo en un inútil, hacérselo todo, mimarlo, que hay que comprar tabaco, yo te traigo el tabaco, que hay que fregar un plato, yo te lo ofrego, que hay que poner la mesa, yo la pongo, que hay no sé qué, yo lo hago, que no sé qué, yo, 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 tú no, tú no, tú no, tú ahí. El marido, que era también, pues eso, ya tenía bastante inutilidad, pues, digamos, de una forma, se aprovechó de esto, pero se convirtió en un inútil total, porque además, en el día de hoy, todavía vive, es un inútil absoluto y total. Ella, omnipotente, maravillosa, todopoderosa, es decir, son aquellos que, para sentirse alguien, tienen que machacar a los demás. Han habido muchos dictadores, Franco, Hitler, Mussolini, Stalin, que han tenido que convertir a los demás, triturar a los demás, este señor de ahora, de Bielorrusia, es decir, convertir, o intentar convertir a los demás en nada, para sentir que ellos tienen todo el poder del mundo. Y así, se hace muchos inútiles. también se puede uno convertir a uno mismo en inútil, esto mismo, aplíquenlo a ustedes mismos, si ustedes mismos no espabilan un poco y se dan cuenta de que tienen que convertirse en personas maduras, en personas inteligentes, en personas bien formadas y se conforman con poner cervezas en un bar o poner cafés o... Hombre, la verdad, es lamentable, es lamentable, es lamentable que tanta gente joven se conforme con poner cervezas en un bar. Muchos, muchos al final acaban haciendo eso toda la vida, cuando en realidad son gente que tiene unas cualidades maravillosas en tal o cual aspecto y no se atreven a echarle un par de inteligencias a todo eso y sacar adelante toda su capacidad y todo su poder y todo su valer y todo su iniciativa. Entonces, bueno, tienen que tomar ustedes una opción o se convierten en inútiles o en medio inútiles o en cuarto de inútiles o espabilan y desarrollan todos los carismas que ustedes tienen. Recuerdo aquel taxista que subí un día a un taxi y vi allí así delante de mi asiento en un... bueno, en una cosita que habían puesto allí un par de libros y cojo un libro de aquello y lo miro y tal. No me acuerdo cómo se llamaba y bueno, no me acuerdo aunque lo compré y le pregunto al taxista ¿ah, y estos libros? No, no, ya los he escrito yo. Digo, eran libros de tipo filosófico y le pregunto bueno, y se dedica leí un poco así por encima y me gustó y le pregunto pero ¿y se dedica usted a esto? Y dice, claro, ¿qué voy a hacer si no tengo estudios? Si no... Digo, hombre, podía usted haber hecho algo para sacar todo esto adelante aparte de escribir los libros podía haber usted ido a la... Podía haber hecho usted una serie de cosas claro que las podía haber hecho bueno, estaba el hombre resignado resignadísimo su pasión era escribir y hacer y pensar y escribir todo eso sin embargo pues seguía de taxista pues hasta que se muriera porque era un señor que ya tendría unos 60 años por lo menos y así ustedes conocerán también muchos casos miren estos casos que ustedes conocen ¿no? Y así podíamos hablar de muchas cosas pero la idea es una si ustedes no quieren convertirse en inútiles ni convertir a nadie en inútil tienen que espabilar tienen como he dicho en otro vídeo tienen que dejar de lamentarse y empezar a pensar que su vida depende de ustedes y depende de lo que hagan y depende de su esfuerzo y depende de todo el trabajo que ustedes hagan con ustedes mismos bueno pues nada más muchas gracias y hasta otro vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video.